Si usted planea realizar un viaje internacional en las próximas vacaciones de verano y no cuenta con su pasaporte, esta información le puede interesar muchísimo. Ahí le va. La oficina de la Secretaría de las Cortes, ubicada en el segundo piso del edificio de justicia del condado, está realizando el trámite del pasaporte sin necesidad de solicitar una cita. Así como usted va llegando, lo van atendiendo, o sea, por orden de llegada. Para esto debe acudir con una copia de su acta de nacimiento, una identificación válida con fotografía, además de una fotografía tamaño pasaporte, y lo más importante, su money order, oh yeah, para este trámite. No money, no pasaporte. El proceso lleva tiempo, por lo que usted debe realizarlo con anticipación. Claro, es preferible que lo hagan con tiempo, porque ya acercándose el verano es cuando mucha gente ya se siente apurada, que necesitan el pasaporte. Entonces, como es mucha cantidad que toda la gente quiere, se va a tardar más tiempo. Eso para que usted reciba su pasaporte es de seis a nueve semanas, pero para el pasaporte de un adulto el costo es de 130 dólares, y para un menor es de 100 dólares. Para más información, usted puede llamar directamente al 956-523-5599. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!